Que estuvo a micras de ganarle el set a Lenguitas, pero pues no se dio, entonces acá lo tenemos en Losers. Aquí tenemos enfrentados, sí, re loco mientras tanto en Losers. Empiezan inmediatamente, no, nada de hand warmers, no se andan con payasadas. Acá también tienes calado a tu muchacho en este matchup. Sebastián es excelente en matchup, es uno de sus mejores matchups. Y eso es precisamente lo que tiene que abusar en este matchup, poner a Sheik en el aire, no dejarla aterrizar. De hecho, él es de la idea de que Marth gana claramente el matchup, para muchos es 50-50. Yo estoy de la idea que es 50-50. Yo le daría un 51-49, que es una forma rara de decirle, pero quiere decir que está muy, muy, muy parejo, pero con una pequeñísima ventaja para Marth. Así lo veo yo. Es un poco más fácil explicar eso que decir los porcentajes, pero bueno. Pues sí. Ok. Muy simple, muy simple y muy efectivo ese edgeguard. Y volvemos a lo mismo. La interacción en el neutral, por lo general, tiende a ganar la Marth, pero Sheik tiene la habilidad, tanto con las agujas como con hitbox constante, para interrumpir el neutral de Marth. Y pies el daño. Qué down tilt tan bellamente espaciado. Excelente extensión del combo. Y me gustó ese... Me gustó cómo se botó con el backer, para intentar interrumpir la recuperación de Marth. Pero Errán calmado, se regresa al centro, machetazo, y se muere la Sheik. Estaba intentando abusar del crouch cancel, reconocían inmediatamente esto, Grav, ¿por qué no? Bueno, eso quiero mencionarlo, porque nosotros no conocíamos el crouch cancel hasta como hace, qué sé, las dos veces. Entonces, para Sebas... Yo no, porque yo no soy un copiado serio. Pero para Sebas, es algo de lo que está haciendo un esfuerzo consciente en hacer mucho, más que nada para crear el instinto. O sea, no como... ¡Oh! Y bueno, Sebas ya es crouch cancel master. Halt down master. En 2018. Muchísimo uso del down tilt, ganándole a los aéreos. Es algo muy similar a lo que hace Peach. Bien. Se pudo haber colgado y esa Sheik ya no regresaba. Le lee el brinco fuera de escudo. Ok, también, eh... Reloco ha tenido un poco de problemas para espaciar correctamente sus aéreos, y eso le ha estado costando bastante castigo. Excelente. Pero tiene que cerrar el Eshgard todavía. Se compromete demasiado, no toca piso. Regaló el brinco. Esto todavía es posible. Claro. Esto todavía es posible. Vamos a ver quién mantiene más la compostura, quién tiene más hambre de continuar en este torneo. Buenas agujas, pero... Down tilt. Esa ya se la sabe. Sacándole sponsor. En la player cam. Tenemos al abuelo. Ahí está el abuelo, mira. Ah, ahí está el Tata, por supuesto. Tata. Un, dos, dos, tres, tres. Oh, qué bonito spacing. Solamente déjame decir, qué bonito spacing. El dashdance de Erran es una maravilla. Y es que como un Marth main tienes, debes. Claro, es tu herramienta más fuerte. Es necesario. O sea, gran parte de lo que se considera a Marth un elemento tan fuerte en el neutral es precisamente por ese dashdance tan insano que tiene. Continúa el dashdance. ¿Towner? Hay un dashdance que es contra Sheik que me encanta con Marth cuando se cuelgan. Leen el timing. Downer. Esto que acabamos de ver es parte de lo que hace a nosotros creer que Marth gana el matchup. Bueno, eso es en todos los matchups para Sheik. Es que una vez que ya está afuera, el edgeguard solamente es una cuestión de seguir los pasos del flow. Sí. Sigues los pasos correctamente, no tienes que pensar. Ejecutar y repetir. Ejecutar y repetir. Exacto. Rinse and repeat. Se acaba muerto en Sheik. Pero re loco, da la vuelta. Y empatados otra vez con tres vidas cada uno. Vamos a ver cuánto porcentaje saca de esta conversión Erran. El Gero Patak interrumpiendo su ofensiva. Eso pudo haber sido un downer directo. Sí. Esquivó todas las agujas de alguna forma milagrosa. Erran se está volviendo neo. Estaba bien espaciado. Él se para en un espacio que es un poquito atrás de donde termina la plataforma. Porque ahí no te puede pegar nada. Lo único que puede pasar es que rueda o hace el edge dash. Y entonces tú reaccionas. Puedes hacer dashback porque eres smart. Y Marte está roto. ¿Y eso a nadie lo sorprende? ¿Por qué? Ya lo sabemos. ¡Oh, qué buen tick! Y me gusta... Oner Pressure de reloj. Pero el loco concretando sus edge guards hasta el momento no los ha fallado. Por lo menos si ha perdido el neutral y los castigos en los edge guards no los ha fallado. Es que los dos están jugando bien el macho. Así como Marte lo que tiene que hacer es sacar a Sheik del escenario y repetir el edge guard. Lo que tiene que hacer Sheik es quitarle center stage. Muchos Sheiks tienen más que nada los nuevos. Tienen la idea de que Sheik convea a Marte. Sheik no convea a Marte. Sheik lo que tiene que hacer es irlo llevando a la esquina y tener muy buen corner pressure para poder cerrar el stock. De eso se trata el macho. Sí, es intentar quitarle la ventaja que tiene. ¡Oh, mi chavo está loco! Y 2 a 0 a favor de Ran. La cara de Mamberdude. ¡Vuelven a Dreamland! ¡Una vez más! Algo que he de reconocer que le ha estado fallando a Reloco ha sido el spacing en los aéreos. Volvemos a lo mismo. Parece que Ran no le ha costado mucho baitearlo. ¡Double deep! ¡Double deep, señores! Por favor, si esas me las hace a mí tres veces a la hora. ¿Alguien clipee eso, por favor? Pero nada, nada. Yo respondo. Respondón, respondón es este Reloco. Sí. Está jugando bien, pero sí se está viendo un poco marcada la diferencia de nivel. Fallando el spacing. Yo no quiero descartar a Reloco. Porque Sheik, en especial en este macho, puede tener momentos explosivos que a base de un pequeño error de Mar. ¿Se fue? ¡Se fue! ¡No! ¡No se alcanzó a colgar! ¡No agarró el borde! Estoy hablando. Le falta laboratorio. ¿Cómo se dice? Finura. Tener todo. Quieres hacer algo y lo vas a ejecutar bien. Eso es algo que le falla un poco a Reloco. ¡Sí! Dos stocks arriba. ¿La bubucela? Maxi, ¿eres tú? Para mí el MVP de este torneo ha sido la bubucela de Maxi. Por supuesto, la matraca. Es que ayer no había nadie para la matraca. ¿No? Ayer no había nadie para la matraca. O sea, la usaron como tres veces nada más. Pero la bubucela Maxi la traía consigo en el corazón. Todavía lo tiene en el aire. No tiene salto. Ve los castigos. Sheik está en el aire contra Maxi y no puede hacer nada. Oh, pero, pero, pero no sé en qué juego estoy. Volvemos al juego neutral. Errant llevándose la ventaja. Sheik no consigue. No consigue. Muy buen mix-up con las agujas. Esta vez en lugar de comprometerse a entrar. Pero si no cierra la vida, no sirve de nada. No puede estarse permitiendo esta clase de fallos. Puedes jugar muy bien en el centro. Mester porcentaje. Lo que sea. Pero si tú eres el Sheik y no vas a saber cerrar el stock. No puedes. Simplemente no puedes competir con un Mark. Que claramente tiene muchas, muchas herramientas para matarte. Y para convearte. Sí. El inesperado juego de Grab que maneja Errant. Le ha dado muchísimas aperturas. Ahí va. Claro. ¿Bone is out of shield? Me sorprendería mucho que llegara, ¿no? No, a esa distancia ya sin salto es muy, muy difícil. Ándele por agarrón de orillas. El mix-up de DI con ese uptilt. Y este combo game con el cual Errant se ha estado luciendo continúa. Brutal. Aquí se quita la presión con el downtilt. Tiene que acumular más daño. Vamos a ver cómo mixean. No, otra vez. Cae. Esto puede ser la última vez que Reloco toca el piso en este torneo. Estos mix-ups de Jab, Errant los tiene bastante medidos. No han estado funcionando. Eso es todo. Se acabó. Eso es todo, Errant. Avanza. Y se acaba el torneo del gran Chalo por andar de reloj, por no tomarse en serio. Pues sí, claramente eso iba a pasar. Yo les advertí que Sebastián era un maestro de ese macho. Yo, gente, que se escuche, por favor, que se escuche para Errant, por favor. Gente, les traigo un match, les traigo un match, que no sé si se acuerdan. En el catedral pasado, acá está, mira. En el catedral pasado, esta fue la final. Necesito arriba, por favor, a Lenguas y a Aza. ¡Que se escuche, venga! ¡Ey! ¿Qué tal? Ya lo vimos, ya los vimos tomando el escenario.